Música Ojalá que hoy mismo fuera su venida Ojalá que hoy viniera el Salvador Que las puertas de los cielos se abrieran Y yo viera con mis ojos al Señor Que las puertas de los cielos se abrieran Y yo viera con mis ojos al Señor Para que seguir viviendo en este mundo de maldad Si Cristo tarda más, ¿qué voy a hacer? Bendito Dios, no tardes más La Jesucristo envía los días Que venga a levantar su pueblo Bendito Dios, no tardes más Ya Jesucristo envía los días Que venga a levantar su pueblo Si la nube que llevó mi Cristo Al cielo, escuché a mi plegaria Yo le dije a mi plegaria Yo le dije a la nube buena Bendito Dios, no tardes más Que a Jesucristo envía los días Que venga a levantar su pueblo Bendito Dios, no tardes más Ya Jesucristo envía los días Que venga a levantar su pueblo Si la luna del espacio se quitara Y apareciera Jesucristo en su lugar A traer el galardón A traer el galardón a los salvados Y llevarnos a la patria celestial A traer el galardón a los salvados Y llevarnos a la patria celestial Para que seguir viviendo en este mundo de maldad Si Cristo tarda más, ¿qué voy a hacer? Bendito Dios, no tardes más Ya Jesucristo envía los días Que venga a levantar su pueblo Bendito Dios, no tardes más Ya Jesucristo envíalo ya Que venga a levantar su pueblo Bendito Dios, no tardes más Ya Jesucristo envíalo ya que venga a levantar su pueblo.